Yo soy súper fan de la luna, a mí la luna, bueno, si salgo con el telescopio y no se puede ver cielo profundo, yo mirando la luna soy feliz, porque me parece tan bonita, tan mágica, tan interesante, este satélite nuestro que tenemos, tan raro, la luna es un satélite que es muy particular, ¿sabéis que es de los satélites más grandes de todo el sistema solar? Tiene un tamaño que no se corresponde a lo que tendría que tener un satélite para un planeta como el nuestro, la luna debería ser mucho más pequeña, evidentemente si fuese mucho más pequeña, pues aquí la vida no existiría o sería muy distinta, pero la luna es muy grande, es muy grande, si la ponéis plana, la esfera, sería tan grande como todo el continente africano, para que os hagáis una idea, es descomunal, es grandísima, y una de las cosas más bonitas es ver un eclipse, hay muy pocos eclipses, y el último que hubo estuvo nublado y no pude ni hacer fotos, ni salir, ni verlo, ni nada de nada, pero si tenéis la suerte de haber visto, ponerme en los chats si habéis visto alguna vez algún eclipse, el quinto más grande creo, efectivamente, X Santan SX, efectivamente, es el quinto satélite más grande, no sé si habéis visto alguna vez un eclipse, ¿habéis visto algún eclipse? Sí, 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 tengo ganas de un The Wild Project con Doc, Antonio Sapena, sí, yo también, pero no me ha escrito nunca, no me ha escrito nunca Jordi Wild, si me escribo alguna vez, encantadísimo de poder estar con él un rato, porque además soy su fan. Os estaba hablando de los eclipses, un año sí, sí, pero de noche, uno en Colombia, en Argentina, sí, sí, a ver en Twitch, sí, de sol y de luna, Phil Requiem, que pues qué suerte ver los dos, no, Space Oddity, no, Space Oddity, tienes que ver un eclipse, la próxima vez que hay un eclipse, tienes que salir a verlo, que mola un montón, ¿no? Los eclipses son una de las cosas más increíbles que existen, increíble, ¿vale? Increíble. Si es un eclipse de luna, es precioso, ¿no? Si es un eclipse de sol, también es maravilloso, ¿no? La luz cambia, cuando veis un eclipse, o sea, yo por más que os explique qué es lo que se siente cuando tú estás dentro de un, estás viendo un eclipse, no os lo podéis imaginar, ¿no? Jamás habéis visto, jamás habéis sentido, porque se sienten cosas en un eclipse, jamás habéis sentido nada parecido, ¿no? La luz es tan rara, tiene un color, una textura, ¿no? Baña las cosas de una forma tan mágica que uno se siente raro, ¿no? Y siente cosas, o sea, lo tenéis que ver, o sea, cuando veáis un eclipse, os acordaréis, joder, esto lo dijo el doc en un directo y tal, que fíjate ahí, es verdad, ¿sabéis? ¿Por qué? No se sabe muy bien, ¿no? Algunos científicos apuntan a que es que simplemente la luz es distinta, ¿no? Es una luz a la que no estamos acostumbrados, es una luz extraña, ¿no? Y tiene algo mágico, ¿no? Tiene algo mágico. Nosotros siempre nos hemos sentido muy atraídos por los eclipses, ¿no? Muy atraídos. Antiguamente se veían como algo mágico, ¿no? En eclipse, pues ya la liada, ¿no? Pues que el sol se apagaba, que iba a pasar algo malo, ¿no? Bueno, si la luna se teña de rojo ya, ¿para qué queremos más? Eso era catástrofe segura, ¿no? Lo que iba a ocurrir, ¿no? Incluso en algunas culturas se pensaba, fíjate, se pensaba que el sol abandonaba la Tierra, ¿sabes? Entonces, habíamos hecho algo malo, se iba, ¿no? Se iba el sol. Incluso todos hemos oído algunas historias de, pues llega no sé quién y predice un eclipse y entonces ya no sé qué, dicen que el tío tiene poderes y, bueno, historias de estas, ¿no? Yo no sé hasta qué puntos eran ciertas o no, pero lo que sí sé es que Aristóteles, Aristóteles, del cual hemos hablado hoy en un vídeo, por cierto, que os está gustando un montón, porque tiene un montón de views, un millón de gracias, ¿no? Aristóteles predijo que los eclipses se debían a la sombra de la luna sobre el sol, ¿vale? Si era un eclipse de sol, ¿no? Y a la sombra de la Tierra sobre la luna cuando era un eclipse de luna. O sea, esto Aristóteles ya lo hablaba hace dos mil años, ¿vale? Porque, bueno, más de dos mil, porque Aristóteles, 305 antes de Cristo, más o menos, pues eso, dos mil trescientos años, ¿no? Sin embargo, pues, aunque Aristóteles nos explicó claramente por qué pasaban los eclipses, no fue hasta 1605 que hubo una persona que dio una explicación científica de por qué esto ocurría, ¿no? Y fue el amigo Johannes Kepler, ¿no? Al que tanto le debemos en astrofísica y en física y en todo, ¿no? Sabéis que desde tiempos inmemoriales, hasta aproximadamente 1600, es lo que conocemos como la Edad Media, ¿no? La Edad Media termina con una época que tiene un nombre que a mí me gusta muchísimo, que se llama el Renacimiento. El Renacimiento. ¿Por qué decimos? ¿Por qué llamamos a esa época el Renacimiento? Porque renace en la civilización, en el ser humano, el amor por la ciencia. Este amor que se había perdido hacía 1500 años, ¿no? Se recupera la cultura romana, la cultura griega, ¿no? La cultura clásica, ¿no? Entonces, por eso se le llama Renacimiento. La ciencia empieza en 1600 otra vez, ¿no? Ha habido como mil y pico años de parón y continúa en esta época. Esta es la época de Johannes Kepler, ¿vale? Que nos explicó por cómo funcionaban los eclipses, ¿no? Los eclipses solares son uno de los fenómenos más espectaculares del universo, ¿no? Tenemos la suerte de que los podemos ver desde la Tierra. Y además, fíjate, es gratis, ¿no? De las pocas cosas que son gratis hoy en día, ¿no? Cuando contemplamos un eclipse solar total, pues, claro, la luna va tapando y bloqueando la luz del sol, ¿no? Y queda visible solo la corona, ¿vale? Solo la corona. Esto además nos permite, y hago aquí un inciso, nos permite hacer observaciones y estudios, ¿no? Al tener el sol, al estar el sol tapado y ver solo la corona, podemos ver claramente eyecciones de masa coronal, podemos estudiar nuestra estrella, etcétera, etcétera. De hecho, fíjate si es buen método este, que James Webb lleva un generador de eclipses dentro. Es copio. Uno de los instrumentos, no sé si es Miri, no estoy seguro, no voy a dar el dato. Uno de los instrumentos lleva como un, por contarlo muy sencillo, lleva un palito y aquí con una bola negra, ¿no? Con un círculo negro para tapar las estrellas y poder ver este fenómeno, ¿no? Entonces es como, pues, eclipses a día de hoy en nuestro telescopio, ¿no? Si lo piensas, fíjate qué casualidad, ¿no? La luna es 400 veces más pequeña que el sol, ¿vale? 400 veces más pequeña que el sol. Pero claro, eclipsa al sol totalmente, ¿no? Y esto sucede porque la luna está también aproximadamente, no exactamente, aproximadamente 400 veces más cerca de nosotros que nuestro astro rey, ¿no? Si hacéis los cálculos, os salen, ¿no? Si hacéis trigonometría básica, os sale. Si miráis a la luna y al sol y calculáis las distancias, calculáis la rotación y calculáis el tiempo, os sale. O sea, no hace falta ser Kepler para hacer estos cálculos y calcular el tamaño del sol y su distancia y el tamaño de la luna y su distancia, ¿no? Es muy fácil. Con una regla, un lápiz y un papel, sacáis estos parámetros a día de hoy, gracias a gente como Galileo, a Kepler, etc. Anyway, esta coincidencia nos permite que la luna tape totalmente al sol, ¿no? Los eclipses de sol suelen darse en la fase de luna nueva. Eso es cuando más suelen ocurrir, ¿no? Es cuando la luna está totalmente de espaldas al sol y cuando su órbita pasa por la luz que proyecta el sol, ¿no? Entonces, ahí lo eclipsa, ¿no? Por eso, un eclipse solar, pues no puede darse en todo el planeta. Hay ciertas zonas donde se dan y ciertas zonas donde es imposible ver un eclipse, ¿no? Vamos a hablar de la sombra de la luna, ¿no? La sombra de la luna es muy interesante, es muy interesante. La sombra que alcanza a la superficie terrestre se divide en dos, hay dos tipos de sombra, ¿no? La umbra y la penumbra, ¿no? ¿Habéis oído estos términos alguna vez? Estoy en penumbra, ¿no? ¿Habéis oído esa palabra? La habéis usado, ¿verdad? Estoy en penumbra. ¿Se dice menos estoy en umbra? Pero también se podría decir, ¿no? Pero lo suyo, lo normal, lo que decimos todos es estoy en penumbra. No veo nada, estoy en penumbra. La umbra es la parte más oscura de la sombra, ¿vale? Un observador en esa área vería un eclipse total, ¿vale? No hay luz. Y la penumbra, y la penumbra, y por eso es que usamos esta palabra, es la sombra exterior, que es un poco más clara, ¿vale? Es un poco más clara. Y se aprecia como un eclipse parcial dependiendo de dónde estéis ubicados, ¿no? De la alineación del sol, la tierra y la luna. Y entonces, como la tierra es redonda, si tú haces una foto en, digamos, en México del eclipse y otro amigo que está en Argentina, hace la misma foto a la misma hora, a la misma posición, se va a ver distinto, ¿no? Vamos a hablar también de los eclipses totales y parciales. Y ya con esto lo dejamos porque nos estamos extendiendo mucho con los eclipses. Y también quiero responder a vuestras preguntas, ¿no? El eclipse solar total es cuando la luna bloquea totalmente al sol, como hemos comentado antes, ¿no? Y solo una pequeña parte de la superficie terrestre puede ver el fenómeno, ¿vale? O sea, si veis un eclipse total, sois afortunados, ¿no? Porque solo se puede ver en regiones muy concretas, ¿no? Dependiendo de lo que hemos hablado antes, de vuestra posición con respecto al sol y la luna, ¿no? Entonces, depende de en qué ubicación geográfica, en qué país, en qué ciudad estéis, vais a poder ver un eclipse total o no. ¿Vale? El eclipse de sol parcial. En este caso, pues, los astros no están completamente alineados, ¿no? Entonces, podemos ver cómo la luna, pues, es solo cubierta por un trozo del sol, ¿no? Claro. Esto solo ocurre en nuestro planeta, ¿no? Pero. ¿Qué pasa en el espacio? ¿Qué pasa en el espacio? ¿Puede haber eclipses en el espacio? Venga, a ver quién me lo dice en el chat. A ver, a ver, a ver. ¿Puede haber eclipses en el espacio? Portaros bien en el chat, ¿eh? Estoy viendo algunos comentarios un poquito fresh. ¿Puede haber? Sí, sí. A ver. A ver en Insta. Ah, en Insta se me ha quedado parado el chat. Sí, sí, se puede. A ver, en Twitch. SpaceWaddle. Sí, sí, claro. Sí, sí. Vale, los habéis todos. Puede haber eclipses en el espacio. Y de hecho, los hemos visto. Y de hecho, hay fotos de un eclipse desde el espacio, ¿no? Bueno, ¿cuándo se produjo esta foto, no? Pues en noviembre de 1969, durante la misión a Apolo 12. Un astronauta que fotografió desde el espacio un eclipse. Sí.